El abogado Melchor Palomino de Jarano exige que el Ministerio de Cultura le otorgue el permiso para demoler su vivienda, que se encuentra en el Girón Lima 750. Hace 10 años no quiero dar permiso para demoler, yo quiero construir ahí, no me quiero dar permiso. Aduciendo que es un monumento cultural, no sé qué tanto, usted puede constatar que por más monumento que sea, en el Girón Lima 750. Dijo sentirse mortificado porque no le quieren dar permiso, pese a que lo está solicitando hace más de 10 años. Dijo que denunciará ante el Ministerio Público al director de dicha entidad por abuso de autoridad y daños materiales, ya que se les dio autorización a otros inmuebles, menos al suyo. En una semana más le doy de plazo, una semana no me da permiso para demoler, lo voy a denunciar y voy a ir a Lima también con documentación, aduciendo la verdad, que hay, he dado permiso a otras viviendas, acá a otros domicilios para que en el centro de Puno estén construyendo. Acá vemos acá en la Plaza de Armas, acá un hotel, sin embargo también era patrimonio, le he dado permiso. En la esquina también, al mismo Palacio de Poder Judicial le he dado permiso para que demuelva actualmente, usted está viendo, en la esquina entre Cajamarca y Lima, y realmente pues todos somos iguales ante la Constitución. Hasta a media cuarta de la Plaza de Armas, el Girón Lima 750, frente a la Federación Folclórica, vemos ahí una casa que está totalmente deteriorada, está rajada, está resquebrajada, y realmente me incomoda, que hace 10 años no me dé permiso, y eso me incomoda a mí bastante, y realmente voy a proceder como abogado que soy, voy a ir a Lima, a que lo cambien a este señor, o lo pene, porque me parece que hay cosas irregulares en esta clase de la acción de autorizaciones. Finalmente reiteró que su inmueble está en peligro y pone en riesgo a los peatones, ya que se está cayendo el techo. Yo me parece, legal, legal me parece que es porque no he pagado ni voy a pagar un centavo, ya, me parece que el señor está acostumbrado a hacer esta clase de cosas, y que solamente son delitos, por eso que yo lo voy a denunciar, porque no deja el progreso de Puno, en Puno no se puede cuidar el adoro, que está ya pues agrietado, está deshecho ya.